...a la bombonera. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes. Seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. Juega Chicago Red Stars. Enfrente a China. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Así saldrán las titulares del Chicago Red Stars. Hoy me parece un 3-4-3. Y no te vas a equivocar, es la formación normal de estos equipos que saca gente de atrás y le apoya al medio. A continuación la selección nacional de la República Popular de China. Acá están las 11 titulares. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en la delante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Ha llegado la hora! ¡Nos ponemos las pelas en la bombonera! Fischer. Llegó bien en la bocha, se queda con ella. ¡Vamos, vamos! Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Esto será lateral. Se viene acerqueando. ¡Disparo al arco! ¡Uy, ha estado cerca! ¡No, no, 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 ¿La hace bien para interceptar? Ojo con esto que se puede meter en zona de peligro Bien salvado el balón El rival que domina fácilmente se tira de esquina Buena la entrada pero la pelota sigue ahí Uh le parece upside referí Atento buen pase se viene el gol Ojo Carga el cañón Controla bien el disparo Saca la pelota ahí nomás Esta chica ya no se está acostumbrando a grandes atajadas Se viene el lateral Al piso y la pelota afuera Saque de banda Buena acción defensiva Avanza con la bocha atada St. George Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Ahí transporta la pelota y en terreno a rival Y de ahí le pega No se le dio ojo con eso que fue lejos igual Cuando te tenés fe hay que pegar Ha estado espectacular recuperando la pelota Por ahí se escapa y puede ser Wung Shenzhen La va a tocar Se abre el grifo Se desata la alegría Se abre el marcador Vamos a ver de vuelta la repetición Y con detalle este gol Porque el tiempo que tuvo la pelota en ataque El equipo contrario Fue demasiado ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente Y es que seguimos con el partido 1-0 El balón que sale disparado Este pase lleva peligro Guarda que voy a gritar Gol Gol Una rafa en este equipo Está demoledor De la paridad Va a estar 12 River En un par de minutos Enorme carrerón Que se ha pegado esta chica Un jugadón de verdad Ha entrado como ha querido Aprovechando la vulnerabilidad del fondo Y con esto la pizarra 2-0 ¡Fantástica recuperación! ¡Fish! Cambian de posición Se abre el abanico de opciones de ataque ahora Pero la defensa detiene bien el avance Calentamos la garganta ¿Empezamos a gritar o no? Atenta que la puede perder Nagasato Hermosa barrida Le pega ahora Y la arquera que se queda con la pelota Y nada que preocuparse St. George Llegó bien a la bocha Se queda con ella Buena pelota entre líneas Hay chance ¡Qué buena! Altapada ¡Fish! 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 Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. Se termina el primer tiempo en la bombonera. Arrancar, ya el segundo tiempo, cambio de cancha. Ahí la tiene, la número 5 es suya. La pelota es suya nomás. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. ¡Sí, animo, y le pegó! De buena defensa, aplausos. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Puede convertir. Buen robo de balón. ¡Uy, mira lo cerca que se fue esa pelota! Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. ¡Va a gasato! Le han perdido la pelota ahora. ¡Hay peligro en el pase! Ha salido bien a cortar esa pelota. Tiro de esquina que no llega a destino. ¡Sacan bien la pelota, ojo, que puede haber peligro! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. ¡Maravillosa reacción! Muy buena la entrada y la pelota es suya. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Se les escapó la pelota. Pelota que le llegó fácil como... ...buñequito de Felpa. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. No la ha hecho nada mal en esa la guardameta. Atentos que se tiró bien sin generar mayor peligro. ¡Atento que va a corta! Pero la arquera predijo bien el destino de la pelota ¡Antonio Llamo! ¡Repetimos! ¡Stevens! ¡Todo pelota en la entrada! ¡Ahí nomás se ve el peligro! ¡Surte efecto la presión y ojo que hay peligro! ¡Ha ganado muy bien la pelota! ¡Llegaron bien encimando al contrario! ¡Esto es claro de gol! ¡Esto termina en gol! ¡Era más difícil errarlo que convertirlo! ¡Que no sé cómo se explica esto! ¡No ha quedado nadie de la defensa por ahí cerquita de la pelota! ¡Es increíble esto! ¡La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar! ¡Diez minutos para que se termine el partido! ¡Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo! ¡Cayó fácil el balón en las manos del arco! ¡Cayó fácil el balón en las manos del arco! ¡Tremenda atajada, perdón, remonte y sigue! ¡Así se defiende, señoras y señores! ¡Cuidado que la puede llegar a perder! Roccaro Stevens Algo, me dice que alguien quiere la pelota Le están sumando 120 segundos al partido Ahí se quedan con la pelota ¡La tribuna que quiere arco! Lo queda bien la pelota Ahí está, se terminó el partido La visita que festeja un triunfo muy trabajado Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible Dominó todo el partido Y eso se refleja en el resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!